¿Qué es la revolución sino una prueba máxima de amor? No hay revolución sino hay real pasión de vida La revolución sino hay real pasión de vida La revolución sino hay real pasión de vida La revolución sino hay real pasión de vida Cuando el odio reta la paz y se vislumbra adversidad Que a otros tantos suele amedrentar Del camino nacen bellas pruebas Si no hay amor, puede que vale luchar Si el rancor hace cuesta arriba la libertad Cuando la voluntad no frena Vive toda posibilidad Y el grito de hermandad atrona Tantos tiempos de silencio ¿Qué es la revolución si no? Una prueba máxima de amor Hoy no hay revolución si no Hay, hay real pasión de vida Todo sentimiento genera acción Si el de amor inspira el nacimiento De verdadero sentido y voluntad La revolución no significa odiar La revolución es mucho más que luchar La revolución es solo fruto de guerras Ella también se logra al amar No es solo queja Ni pensarse quién más debe opinar Es llenar el alma Es sanar al pueblo Ser doctor pa'l pobre Darse a respetar Es más que una idea Mucho más que banderas Es llevar la verdad dentro Cuando fuera gobierna Los demagogos y mentiras Digo que es de las más bellas Se va Ay, si nos falta amor La libertad no es más que pues sería Surge el valor Para no temerle actuar con amor Ah, si nos falta amor Ah, si nos falta amor No hay revolución No hay revolución No hay revolución Hay real pasión de vida La 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 la